¡Gracias! Yo soy la Indeza. Estoy viendo un montón de paisanos míos aquí reunidos para cumplir con el legado del tibu. Os habéis bañado con hombres libres. Y hombres libres sois. Porque queríamos sin libertad. ¿Os bañaréis? Bañaros y puede que os mojéis. No lo haced y estaréis secos. Por un tiempo al menos. Y a la hora de morir en vuestro lecho, no estaríais dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad. Solo una oportunidad. De volver aquí y cumplir con el legado del tibu. Porque podrán hacer que nos mojemos. Pero jamás nos quitarán la mariscada. Respuesta, mi amigo Daniel. Grandío. Nomino a Verdes Green. Gran amigo mío. Compañero. Adrián Núñez. También un gran amigo que hace mucho que no los veo y quiero verlos en un vídeo de estes. Y al Ramón. Mariquita que no quiso venir. A bañarse. 24-48 horas para bañaros. O mariscada. O cenita. Como queráis. El Todopoderoso me dice que será una gran batalla. Ha congregado a los más distinguidos. El Todopoderoso me dice que será una gran batalla. Ha llegado a la gran batalla. Ha llegado a la 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 bat